Como otras instancias también ha acudido la oposición venezolana y vamos ahora con este tema. El Estado de Israel se ha convertido en el nuevo destino para la oposición de este país. Varios líderes de la derecha de Venezuela han ido hasta allí para participar en supuestos cursos de formación. Bueno, la injerencia del Estado israelí en América Latina, Maragira, aumenta cada día más. Veamos los detalles. La primera advertencia sobre la nueva injerencia israelí, su agencia de inteligencia en Venezuela, la dio el propio presidente Chávez. Que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Previamente la inteligencia venezolana había capturado a Frédéric Lurón Bouquet, un agente de inteligencia francesa diestrado en Israel. Y es que el presidente Chávez y la revolución bolivariana se han convertido en la nueva obsesión israelí. Así lo admitía públicamente el jefe de la cancillería de ese país para América Latina. Bueno, sin lugar a dudas el tema que nos duele y nos preocupa, el principal es Venezuela. Abriendo la puerta al principal y más serio enemigo de Israel hoy día que es Israel. En otras palabras, la sentencia israelí es, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. De ahí se desprende el nuevo destino que la oposición venezolana tiene. William Parra, Telesur, Caracas, Venezuela.